Natalia Tellez pensó en votar a su hija para irse a probar suerte a Hollywood. Debido a su trabajo, la gran mayoría de las actrices tienen que pasar hasta varios meses alejadas de sus casas, ya sea grabando una película o alguna telenovela, por eso algunas de ellas prefieren retirarse de la actuación cuando tienen hijos pequeños, ya que prefieren pasar tiempo con ellos a tener que dejarlos con su familia o con una niñera. Pero en ocasiones pareciera que ser madres no las hace nada felices, porque para algunas de ellas es más importante la fama y el dinero que su familia, como Natalia Tellez, que estuvo a punto de abandonar a su hija para irse a probar suerte a Hollywood, pero como no le alcanzaba el dinero, se tuvo que aguantar las ganas de huir y no le quedó de otra que cuidar a su bebé y ser mamá de tiempo completo. Muchas veces el público pone en un pedestal a los famosos y en ocasiones pareciera que los respetan y admiran como si fueran miembros de una familia real, pero en realidad son personas comunes y corrientes que tienen los mismos problemas que cualquiera que no se dedica a la farándula. Como por ejemplo Natalia Tellez que cada que puede hace públicos los problemas emocionales y sentimentales por los que está pasando y sus declaraciones han sido tan fuertes que sus seguidores le han recomendado que tome terapia antes de que las cosas se pongan peor y cometa una locura. En una ocasión la conductora de Netas Divinas comentó abiertamente que ha llegado a estar tan mal emocionalmente que en repetidas ocasiones ha pasado por su cabeza la idea de quitarse la vida y que si no fuera por el amor que siente por su trabajo ya no estaría entre nosotros. Pero quizá la peor confesión que Natalia ha hecho hasta el momento fue cuando aseguró que poco tiempo después de que su hija naciera estuvo a punto de abandonarla a ella y a su novio para irse a California a probar suerte como actriz de cine pero la idea no le duró mucho tiempo y prefirió quedarse al lado de su bebé. Fueron tantas las ganas de Tellez de irse a Hollywood que hasta revisó cuánto dinero tenía en el banco para ver más o menos cuánto tiempo podría aguantar sin trabajar en Estados Unidos pero como las cuentas no le salieron le dio miedo irse y no tener ni para comer. Obviamente las declaraciones de la actriz de Todo por Lucy no fueron muy bien recibidas por el público ya que no pueden creer que detrás de su imagen tranquila y angelical haya una persona que está dispuesta a abandonar a su pequeña hija con tal de alcanzar sus sueños personales. Aunque en los últimos años Natalia ha intentado dejar la conducción y dedicarse principalmente a la actuación los proyectos en los que ha participado no han sido muy bien recibidos por el público así que si se hubiera ido a probar suerte al otro lado de la frontera tal vez en este momento ya ni siquiera formaría parte de la farándula. Mientras que algunas famosas sufren por la terrible pérdida de un hijo o porque no se pueden embarazar otras se arrepienten de tenerlos y sin medir las consecuencias de sus actos hasta piensan en alejarse de ellos. Ojalá y Natalia Telles ya haya recapacitado y sepa lo afortunada que es al tener una familia y se olvide por completo de la idea de abandonarla. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.